Según el último indicador AROPE, un 30,5% de los murcianos están en riesgo de pobreza y exclusión social. Una situación que hace que cada año más ciudadanos acudan en busca de ayuda a organizaciones como Cáritas. En 2023 esta entidad atendió 88.834 personas en la región, 1.400 más que en el año anterior. Las cifras son alarmantes y la realidad de muchas familias es desgarradora. En Cáritas somos testigos de cómo la pobreza impacta diariamente en miles de personas, privándolas de derechos básicos y oportunidades. Más de la mitad de las familias atendidas tenían hijos menores a su cargo y un 56% de los usuarios eran de origen extranjero. Desde Cáritas alertan que la pobreza tiene un carácter estructural y cronificado. Cáritas no es paliativa. Cáritas quiere erradicar la pobreza. Y esto no es una utopía. Esto no es un sueño quimérico. Esto es la actividad de Cáritas. Por ello cada año se refuerza la incorporación de nuevos voluntarios que gracias a su trabajo consiguen ayudar a las miles de personas que acuden buscando ayuda. Cáritas está aquí con un empeño muy grande por llevar adelante lo que en el Evangelio aparece también como una necesidad urgente para cualquier creyente. Estar atentos a las necesidades de los más pobres. Una ayuda que se materializa en programas de vivienda, formación y educación o con la creación de 45 puestos de trabajo al año gracias a su empresa de inserción.